tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. El presidente del colegio de médicos del Cesar Joaquín Maestre Vega aclaró que la vacuna contra el COVID aplicada al galeno César Calvo no fue la que generó su reclusión en un centro asistencial de Valledupar, como se ha dicho en las redes sociales y algunos medios de comunicación. Lo que sucedió fue que la hija de él tenía que viajar y se fue a hacer la prueba. En ese momento llaman al doctor César del hospital para que se vaya a vacunar y él va a vacunarse. Posteriormente le dicen a la hija de que está infectada y él, como es contacto de ella, va y también se hace la prueba y sale positivo. El comandante de la policía del Cesar, coronel Jesús de los Reyes, será trasladado al departamento del Magdalena. En los próximos días asumirá el cargo otro uniformado. Salgo trasladado hacia Santa Marta, a la metropolitana de Santa Marta. Estaré ya la próxima semana. Recibe el departamento el coronel Douglas Restrepo, quien estará llegando este fin de semana y estaremos haciendo el empalme. La Administración Municipal de Valledupar y la Policía Nacional dieron a conocer la desarticulación de estructuras dedicadas al hurto en diferentes modalidades. Se afectaron tres estructuras, una dedicada al hurto de vehículos, otra dedicada al hurto de motocicletas y una dedicada al hurto de celulares. Autoridades investigan el asesinato con arama de fuego de un cesarense en la vía Ocaña, Río de Oro, específicamente en el sector Enadillo, crimen ocurrido en las últimas horas. La víctima fue identificada como José Eber Álvarez Salcedo, hijo de Luis Hermides Álvarez, quien fue asesinado días atrás en el sector Las Peñuelas, zona rural de Río de Oro. Iván Villazón puso a sonar la canción El Gran Cantor en homenaje a Afreo Joñate, la cual grabó en febrero de 2020 en los preparativos del Festival Vallenato número 53, que se harían homenaje al Gilguero, pero que por motivos de la pandemia se aplazó. El tema musical estuvo guardado todo este tiempo. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta, CNC Noticias. El presidente del Colegio de Médicos, el César Joaquín Maestre Vega, aclaró que la vacuna contra el COVID aplicada al galeno César Calvo no fue la que generó su reclusión en un centro asistencial de Valledupar, como se ha dicho en las redes sociales y algunos medios de comunicación. Hoy tenemos a un médico ginecólogo en UCI debido a una infección por COVID. Hay una información que no es cierta de que el médico sabía de que tenía, estaba infectado y se vacunó. Lo que sucedió fue que él, la hija de él, tenía una, tenía que viajar y iba, y se fue a hacer la prueba. En ese momento llaman al doctor César del hospital y para que se vaya a vacunar y él va a vacunarse. Y resulta que posteriormente le dicen a la hija de que está infectada y él, como es contacto de ella, va y también se hace la prueba y sale positivo. Para que, para ilustrar a todos los oyentes, la infección siempre tiene un periodo de incubación, que en promedio es de cinco días, o sea, desde el día que sí que lo infectaron puede durar cinco días, la persona en promedio puede ser un poco más, un poco menos, sin ningún tipo de síntomas. Ya los cinco días que comienza a presentar la infección y a los diez días de haber presentado los síntomas es el periodo de más cuidado porque es cuando comienzan a presentar la neumonía y la dificultad respiratoria. Así que ese es como el proceso, el doctor no tenía ningún, no tenía ningún síntoma y por eso se vacunó. Incluso cuando uno le preguntan que le va a poner la vacuna, este, uno refiere si tiene síntoma, no tiene síntoma. En este momento, en ese momento el doctor no tenía ningún tipo de síntoma y por eso se vacunó y estaba en el periodo de incubación de la infección y por eso no presentaba ningún síntoma. Médico, lo que quiere decir que esto no es consecuencia secundaria de la aplicación de la vacuna. No, en ningún momento. Esto no tiene nada que ver con la vacuna. La vacuna no es la que está produciendo que el médico haya ido a UCI y ver a que él estaba infectado y por eso este es como la historia natural de la enfermedad. Cuando a uno lo infectan, a los diez días, como les comentaba anteriormente, puede presentar una dificultad respiratoria y hay que llevarlo a la unidad de cuidados intensivos. Esa es como la historia natural de la enfermedad. Por eso el llamado a toda la comunidad para que todavía, ya que estamos a la postrimería de ser vacunado, cuidarse, seguir cuidando, sino de pronto lamentar situaciones de infección ya a la postrimería de la persona estar a punto de vacunarse. Los médicos sí tenemos que seguir en esto porque ese es nuestro trabajo y ese es nuestro deber. Seguir trabajando y estar en contacto con el virus, pero la población en general debe estrenar los cuidados ya que es muy lamentable que en postrimería de ser vacunado vayan a presentar algún tipo de inconveniente en su salud. Doctor Joaquín, la salud del doctor es estable, ¿cómo es su estado de salud en estos momentos? Es estable, todos los médicos están haciendo todos los esfuerzos posibles, es estable, no está descompensado y prácticamente lo que estamos tratando de orar por este prestigioso ginecólogo que le ha prestado a la comunidad durante muchos años su servicio y estamos en eso del migremio médico pendiente de la situación del doctor César Cáceres. Nueva clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias veinticuatro horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera diez número trece c ciento nueve, Valledupar César, tres dieciséis ocho cero ocho setenta dieciséis. La administración municipal de Valledupar y la Policía Nacional dieron a conocer la desarticulación de estructuras dedicadas al hurto en diferentes modalidades. Como les mencionaba, esta es una macro operación coordinada con nuestra fiscalía, con el ejército y se afectaron tres estructuras, una dedicada al hurto de vehículos, otra dedicada al hurto de motocicletas y una dedicada al hurto de celulares. El ochenta por ciento de ellos tuvo medida intramural, otro porcentaje tuvo domiciliaria y escasamente dos tuvieron libertad. Ese es nuestro propósito, ese es nuestro deseo, que pasen a las cárceles a aquellas personas que están afectando la libertad y la integridad incluso de los ciudadanos. Desarticulada banda delincuencial organizada, los Iphone, en Valledupar. Ocho personas integraban este grupo dedicado al hurto a personas y celulares. Los operativos se adelantaron en los barrios La Nevada, Garupal, Tercera Etapa y la invasión Los Guasimales. Fueron tres estructuras delincuenciales que fueron afectadas, una de ellas dedicada al hurto de celulares y hurto de personas, que yo sé que hay muchas inquietudes frente a las medidas que se han tomado frente a ellas, frente a estas personas. Sin embargo, es importante mencionarle a ustedes que la investigación sigue y que cuatro de ellos tienen sus medidas. Tres ya estaban notificados en la permanente, uno de ellos queda con medida domiciliaria. Estos tres sujetos denominados los Iphone, Luis Felipe Molina Castillo, también tenemos a Luis Eduardo Aroca Castro, Camilo Aroca de 26 años y Yacet Salazar Dangón, alias Yacet. Capturados el combo de los George, dedicados al hurto de motocicletas, a centro carcelario fueron enviados los detenidos por un juez. Tenemos el combo del George, que era el dedicado a hurto de motocicletas. Este trabajo investigativo también nos permite capturar tres personas por orden judicial en dos allanamientos simultáneos, por delitos de hurto calificado y concierto para evitir. Sebastián Valero Espino, alias Cuco, Luis Eduardo Lagos de Arma, Sergio Luis Márquez Fragoso. Estos sujetos también presentan anotaciones, quiero dejarlo muy claro. Sujetos que ya tenían antecedentes por hurto calificado agravado y por extorsión. Sin embargo, se dedicaban al hurto de motocicletas. Se legalizó su captura y también a este grupo se le dictó medidas de aseguramiento. Desarticulados los monitos, dedicados al hurto de vehículos y motocicletas. Esta estructura delinquía en Valle Dupar, corregimientos de Patillal, Huacoche y el municipio de San Juan, Guajira. Fueron capturados cuatro personas por hurto calificado agravado, porte ilegal de armas y una captura más que se dio aquí por porte ilegal. Estos sujetos venían cometiendo sus actos delincuenciales en Patillal, Huacoche, donde se llevaron a cabo los allanamientos. Aquí fueron capturados Jey Merdaza Mendoza, alias El Mono, David Alberto Fragoso, alias El Gordo, y también fue capturada Marta Ligia Hinojosa Cederón, que fue sorprendida en fragancia con unos cartuchos de escopeta en el momento. También alias Lito. Todos estos sí fueron con, se les fue combinada medida de aseguramiento, en el caso de los monitos. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Toothcase, flan, bizcochos, y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera diez, número trece dieciocho, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al tres catorce tres diez catorce catorce y cinco ochenta y ocho ochenta y seis treinta y nueve. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos. Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ. Te ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad, y además, venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros, y cámaras de seguridad. Obtén los servicios de GPS Alarma CYJ. Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal dieciocho de número veinte cincuenta en los caciques. GPS Alarma CYJ. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos diecisiete mil millones de pesos en oportunidades e incentivos, para que inicies tus estudios en el dos mil veintiuno. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué, que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, toothpaste, flan, bizcochos, y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera diez, número trece dieciocho, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al tres catorce tres diez catorce catorce y cinco ochenta y ocho ochenta y seis treinta y nueve. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Nueva Clínica de Santo Tomás, Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias veinticuatro horas, Contamos con unidades de cuidados intensivos, Salas de cirugía, Salas de parto, Hospitalización, Consulta externa, Carrera diez, Número trece C ciento nueve, Valle Dupar, Cesar, Tres dieciséis, Ocho cero ocho setenta dieciséis. Ricardo Rojas Osorio, Elegancia y exclusividad, Esto nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, Confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, Confección y elegancia. Llegó la mejor tecnología en internet para ti. Digitel evoluciona a la tecnología de telecomunicaciones FTTH o fibra hasta el hogar. Nuestro sistema de conectividad se transforma para venderte internet por fibra óptica con mayor velocidad y estabilidad en la navegación y con conexión punto a punto o G-Pone. Digitel avanza al ritmo de las comunicaciones y por eso nos preparamos para llevarte un servicio de internet más competitivo y eficiente. Espéralo muy pronto. Digitel, comunicación sin límites. La Paz ya cuenta con un almacén. Con un super almacén. Promociones El Poderoso. Ropa de marca. Camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso. Frente al Parque de las Albojámaras. La Paz, Cesar. Distribuidora Farmacentro. Somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios y el desarrollo del sector salud. Ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos. Nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento, siendo la marca de mayor proyección comercial que siempre piensa en tu bienestar. Distribuidora Farmacentro. Haciéndose pasar por un habitante de calle cargando un costal al hombro, un sicario se disfrazó y perpetró un homicidio de un joven de 19 años en la madrugada de hoy en una vivienda ubicada en la invasión Villahermosa del municipio de Bosconia, donde al parecer funciona una olla de expendio de droga. El ataque en el que perdió la vida Miguel Ángel Caro Ospino se registró promediando las dos de la madrugada. El delincuente, quien pasó por desapercibido en el sitio por su vestimenta de habitante de calle, una vez logró su cometido y vio a su objetivo tirado en el suelo, se fugó de la escena del crimen sin dejar rastros de su paradero. La víctima fue trasladada al Hospital San Juan Bosco, pero murió cuando recibió atención médica. La inspección técnica al cadáver quedó a cargo de miembros de la Sijín de la Policía y, posteriormente, lo condujeron a la morgue donde efectuaron la necropsia de rigor. Las autoridades indagan sobre los móviles y la identidad del responsable. En desarrollo de los planes focalizados para contrarrestar el delito, en trabajo articulado con la seccional de investigación criminal en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, permiten la captura del primero de los más buscados en el Cesar. La captura se realizó en Valledupar. De este cartel, de los más buscados, ya tenemos dos de ellos. Anoche se hizo otra captura en Aguachica, la captura de Jaider Amaya Herrera, alias Lamachi, por el delito de homicidio, agravado, fabricación y tráfico y porte de armas. Son tres delincuentes por homicidio, tres delincuentes por hurto calificado y agravado y tres delincuentes por concierto para delinquir. Ya está todo sometido judicialmente para que hagamos público este cartel. Repito que ya tiene dos capturados. Uno que fue por hurto calificado, que fue en días pasados, aquí mismo en Valledupar, fue capturado José Jorge Montaño Bayona, de 22 años, procedimiento que se hizo en la glorieta del pedazo de acordeón. Él estaba requerido por hurto calificado y agravado. Y Lamachi, al que me refería ahorita, por homicidio. Mediante labores investigativas y de policía judicial realizadas por unidades de la SIJIN, permitieron la captura de José Jorge Montaño Bayona, de 22 años. El procedimiento se realizó en la glorieta del pedazo de acordeón, donde se materializó la orden de captura por el delito de hurto agravado. Montaño Bayona presenta anotaciones judiciales por los delitos de lesiones personales en julio de 2020. Hurto en diciembre de 2019. Acceso carnal violento en noviembre de 2019. Violencia intrafamiliar en julio de 2015. El detenido fue presentado ante la autoridad solicitante y en audiencia pública. Un juez le dicta medida de aseguramiento en lugar de residencia. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos. Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ. Te ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad, y además venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros, y cámaras de seguridad. Obtén los servicios de GPS Alarma CYJ. Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en los caciques. GPS Alarma CYJ. A través de las políticas que tiene la Dirección de la Policía Nacional, se realizarán varios cambios de comandantes en varios departamentos de policía en el país, entre los que se encuentra el Departamento del Cesar. El comandante de la Policía del Cesar, Coronel Jesús de los Reyes, será trasladado al Magdalena. Así lo anunció en una rueda de prensa realizada en las instalaciones de la Alcaldía de Valledupar. Quiero manifestarles a ustedes de que por disposición del mando institucional, salgo trasladado hacia Santa Marta, a la Metropolitana de Santa Marta. Estaré ya la próxima semana. Recibe el departamento, el Coronel Douglas Restrepo, quien estará llegando este fin de semana y estaremos haciendo el empalme. Manifestarles a ustedes todo mi agradecimiento a los medios de comunicación, todo ese apoyo que me dieron. Me excusan en lo que pude haber fallado y faltado, pero sí quiero que tengan muy claro que fui una persona que entregó todo por Valledupar y por su cesar, porque lo sentí como mi propia tierra. El uniformado que lo reemplazará en el cargo será el Coronel Douglas Alejandro Restrepo Murillo, quien funge como subcomandante de la policía en Boyacá. De los Reyes aseguró que en el año que permaneció a cargo del departamento del Cesar, hubo reducciones en el índice de homicidios y en otras acciones delictivas. Lo más importante tengo que decirte que la reducción del homicidio fue de resaltar, fue una reducción significativa tanto el año pasado como vamos hasta ahora. Sí, lo más importante es servir a la gente porque se ayudó mucho durante el periodo de la pandemia. Quizás la pandemia que nos quitó la posibilidad de mostrar otras cosas me permitió mostrar ese abrazo social también de la institución, llegándole a la ciudadanía, apoyándole a la ciudadanía, y hoy lo estamos haciendo también con el plan de vacunación porque la institución saca gente de donde no tiene a pesar de sus limitaciones para ayudar a la ciudadanía. Ricardo Rojas Osorio Elegancia y exclusividad Esto nos hace diferentes Moda masculina y femenina confeccionada de forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia El comando del departamento del Cesar lanza el cartel de los delincuentes más buscados del Cesar los cuales están solicitados por delitos como el homicidio, hurto, concierto para delinquir, entre otros. Ofrece millonaria recompensa por información que permite la captura de estas personas. Estamos hablando de nueve personas Los delitos tienen que ver con hurto calificado agravado, homicidio, concierto para delinquir. Si el monto de la recompensa está fijado en común acuerdo con el señor alcalde, habrán valores que concilan entre cinco, diez, y podría en algunos casos quince millones de pesos para el caso de los homicidas. Como una estrategia interinstitucional entre policía, fiscalía y las autoridades administrativas, se lanza el cartel de los delincuentes más buscados con el fin de que la comunidad identifique e informe a las autoridades para poder capturar a estas personas que son responsables de diferentes delitos. En el cartel de los más buscados aparecen José Jorge Montaño Bayona, quien es solicitado por el delito hurto calificado y agravado. Haider Amaya Herrera, conocido como Lamachi, el cual es requerido por los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma. En ese cartel también aparece Hernán Rueda Prada, solicitado para que responda por el delito concierto para delinquir. Luis David Polo Campo, requerido por hurto agravado y calificado. Otros de los más buscados son Orlando Rafael Pertuz Maza, para que responda por homicidio agravado. Giovanni Antonio Villegas Haibes, conocido como Monotrillos, requerido por concierto para delinquir con fines de homicidio y extorsión. Finalmente, también se incluyen a Luis Alberto Arroyo Ramos, alias El Flaco, concierto para delinquir agravado, homicidio, extorsión. Haider Alfonso Arcea Azúñiga y Yesid Enrique Castro Garcés solicitados por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado, agravado y receptación. El cartel anterior se contaba en 14 personas de las cuales 7 fueron detenidas y uno fue abatido en el municipio de Curumarín. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso y muchas cosas más podemos afirmar que nada nos detiene. En cumplimiento a las órdenes del Gobierno Nacional de atacar las estructuras dedicadas de manera articulada unidades de policía judicial Sijín con Ejército Nacional se realizaron dos operativos en zona rural de Aguachica y La Paz. El primer procedimiento se realizó en el corregimiento de Puerto Nariño, jurisdicción de Aguachica, donde a través de fuentes humanas y en coordinación con unidades del batallón Ricaurte y Sijín se realizó la captura en flagrancia a dos ciudadanos los cuales se transportaban distribuidos en dos motocicletas, 35 paquetes plásticos de base de coca. Los detenidos fueron identificados como Efraín Santiago Ortega y Miguel Antonio Santiago Ortega, naturales de Convención Norte de Santander, a quienes se les incautaron 35 paquetes plásticos de base de coca con un peso aproximado de 35 kilos, dos motocicletas y dos celulares, quienes pretendían transportar esta droga hacia el sur del departamento de Bolívar. Los detenidos junto a los estupefacientes y otros elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía URI en turno a Huachica como presuntos responsables del delito de tráfico y porte de estupefacientes. El segundo procedimiento se realizó en coordinación con unidades del Grupo Operativo Especial de Investigación Criminal de la Sijindeses en apoyo operacional al Batallón de Alta Montaña Número 7 mediante información suministrada por Fuentes Humanas. Llegaron hasta la vereda Nuevo Horizonte del Corregimiento San José de Oriente jurisdicción del municipio de La Paz Cesar en donde se halló una caleta al interior de un saco de color verde con 61 paquetes en forma cuadrada en cuyo interior contiene marihuana con un peso aproximado de 30 kilos. El estupefaciente hallado fue dejado a disposición de la Fiscalía en turno para su posterior destrucción. Aguachica en Puerto Patiño aquí tuvimos un total de 35 paquetes de base de coca que los llevaban unos sujetos en una motocicleta y también acá reciente en San José de Oriente fueron también 30 kilos más de marihuana que estaba lista para ser remitida y distribuida o sea con eso le damos golpe también al narcotráfico por una parte el narcotráfico pero por otra también el microtráfico que circule en la ciudad así es que con esto ya se suma más de 130 kilos de marihuana que se ha incautado en el departamento más los 150 kilos que ustedes recordarán que se incautó el vehículo que también iba en transición a la Guajira así es que vamos a seguir luchando y esa va a ser la consigna al nuevo comandante seguir luchando la mejor selección de música en la boca en la boca en la boca